¿Cómo está el mar? Buenos días, caballeros. Buenos días. Hola, Dani. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Hola, crackens. Aquí estamos. De nuevo. Mira que hemos salido ya a veces juntos, ¿eh? Digo, lo voy a ver si le pillo, porque ya un día se quedó así. ¿Qué tengo que decir? Y fue buenísimo. Bienvenidos a una nueva jornada. Hoy tenemos a Jorrens, un nuevo invitado de Dani. Me voy a colectar suyo. Entonces, pues, uno más. Dani, otra vez, gracias por invitarme, como siempre, señor. Y aquí estamos, en una nueva jornada de Parkation, con el mar bastante agradable, de momento. Algo de mar de fondo habrá de fuera, pero por aquí muy bien. A ver, a ver qué surge de este maravilloso día, que de momento empieza guay. Yo me he traído una caña para el vivo, slow, lo que surja, la de rock, la tetons, como siempre. Y esta gente, pues, sus cositas. Vamos allá. A ver qué pasa. Pues, una vez salido de la zona del puerto, aquí está un poquito más así, así el mar. Vamos a ver. Vamos a llegar hasta punto. Qué bonito el acantilado. Fíjate, aquí que hay sombra, aún podría salir calamares a estas horas. Perfectamente. No es nada, amigos. Vamos a ver. Vamos a empezar un poquito paseando el artificial, Curry, mientras Dani termina de montar sus cositas. Uh, está apetada de medusas. Hay un montón de medusas. Bueno, más cántaras habrá. Vale, y ahí abajo hay una pluma, me la pago, por favor. Tú sí que tienes pluma. Vale, let's go. Uh, qué bonito. Sí, señor. Pues ya hemos llegado al primer punto donde vamos a probar un poco de fondo. Yo voy a probar con tita de palangre. También me he traído calamar frozen de mi cebo y también tengo langostino. Así que, vamos allá. Ya tengo montada la deltenia. Aquí. Voy a pasar una tita para empezar. Voy a probar primero con tita. Una tita de estas de palangre. Una buena tita de palangre. Uah, chaval, me la ha dicho. Mira qué bicho. Espectacular. A ver si tenemos suerte. Vamos. Aquí ha quedado la tita de palangre. Colocada y para abajo. Esta gente no sabe pescar. No ha pescado nada todavía. Vamos a tener que hacer el truco, Dani. Pero no tendrá que pecar alguno, ¿no? Mira, mira, mira esto. ¿Qué? ¿Qué ve? Me miento. Ahora encuentro una zona de morrachita. Morrachita levantada. Es raro que no os toquen con el langostino, nada. La tita es tan grande que le da miedo. Ah, perro. Se ha clavado bien, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Llevas algo? Ya va. Ah. Te voy recogiendo suavecito, ¿eh? Buena picada, macho, ese. Qué lástima. Hostia, creo que te quedas sin hilo, ¿eh? Ahí viene. Que te gane, Jorenj. De verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que viene? Vámonos, a ver qué saca. Bueno, se ha ido, ¿no? No, 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 sigue, 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 está, está. A ver, pues si te metes tirones hacia el cañón, no es chico, ¿eh? Eso tiene que ser una vareadita, un parguito. ¡Epa ahí! Exactamente, un parguito. Un parguito, un poquitito. Chiquitín. Sí, este habrá que... Pues y todo, que indultarlo. Sí, por la chiquitín. Indultación. Gracias, papá, que te quiero ver ahora. Ahí es mi colega. Date hilo, date hilo. Muy, muy perdona. A ver. Date hilo y ala, diviértete. Opa ahí. Pero no lo hagas sufrir mucho, por favor. Solo tiene un anzalito de los dos que tenía clavado. Venía de la cabeza aplomada este, ¿eh? No te creas tú que... Eso. Eso, ahí. ¡Epa ahí! ¡Ah, me cago él! Sin clavarte el anzuelo, por Dios. Vale, vale. Que no hay que ir al hospital. Grabalo, grabalo. No, hombre. Estoy, estoy en ello. El otro, qué cabrón. Tiene amigos para esto ayer, ¿eh? Madre mía. Por el chico, tío. ¿Dónde sale? Ahí está. No, nada mal, oye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Grande, señor! ¿Con la sombra? Eh, el primero, ¿eh? Claro. El primero del día y el primero que saca algo. ¡Olé! Espérate si nos está yendo bien, que acabo de extraer un trozo de coral del fondo. Este, qué guapo, tío. Mira. Un trozo de coral esto. Nada. ¡Guau! De momento, una jornada increíble. Una actividad de locos. Yonente ha dicho que no vuelve más porque dice, esto de maltratar tanto pescado no me gusta. En fin. Una locura de... ¡Parao que está! De eso es una locura. ¡Qué aburrimiento, por Dios! Vamos a perder agua. Hemos estado probando en 38, 39, 42, 33 en algún momento. Ahora vamos a probar en 30, 20 y hasta 25. Iremos tanteando en varios puntos que conozco por aquí. Y a ver si encontramos alguna cosa. De momento, ya os digo, muy parado, ¿eh? Muy, muy parado. Para ser la zona que es que, al menos la morrallita siempre te come el langostino. Ellos están con el langostino. Nada, ¿eh? Esto es la pesca también. ¡Paciencia! ¡Qué puñeta! Es que llevo algo pinchado. ¿Qué? Sí, pero vamos, el... Vete a saber. Vaya, vaya ruina. ¿Qué puñeta es esto? ¡Ay, Dios mío! Escaro un serrano con una tita de palangre, ¿eh? Vamos. Lo más arruinoso que pueda echarte la cara. Terrible. Sácame de aquí, Dani. Por favor. Ya hemos sacado todos un pez del agua. Nosotros una mierda de ruina, pero bueno. Horrible. Tal es el magnífico día de pesca que me he puesto a comer. Porque me aburro, porque tengo hambre, porque ya hemos pasado el mediodía, porque es que hoy me veo que hago un bolazo épico. Porque, vamos, ese serrano no cuenta. Terrible. En fin, nos quedan tres horas de luz aproximadamente. Un poquito más. Esperemos que algo se active, porque estamos aquí los tres muertos de risa. Y ya está. Nos hemos cambiado de puesto 24 veces y seguramente nos cambiaremos otras 24 más antes de que acabe el día. Esto es lo que hay. Bueno. Vámonos. Un pescadito plano. ¿Veis? Y el otro ha cogido el fondo otra vez. Primer pescadito plano. Vamos a ver qué sale. Una esparra ahí, seguro. Vamos a ver. Me huelo cántara. Pequeñita. Y adivina qué es. Una cántara. Ah, bueno. No es tan pequeña. Una vez que sea inmensa. Pero bueno. Ya le hago la competencia aquí a Llorens. De hecho, están ahí, ahí, de tamaño. Sí, más o menos. Que esto fa 22-23. Ya tendría la talla. Pero bueno. Vamos a soltarlo. Adiós, baja. Ah, me cajo ni la puta. Suena guapo, ¿eh? Seguramente una cántara guapa. Ah, tío. Qué rabia, tío. Eh, 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 eh. Ah, es otra, ¿eh? Me da alguna por aquí, ¿eh? Sigue, sigue. Insiste, insiste. Vamos. Joder, tío. No se clava, ¿eh? No, insiste, insiste. No, hasta que se pinche. Hasta que se pinche, está claro. Ahora te has clavado. Claro, claro, claro. Es que si no paras de insistir. ¿Qué te crees que te... Claro que lo llevo. No, que lo llevo. ¿Quieres sacar el salabre? Saca el salabre, hombre. Es que... Vaya, hombre. Es que... Mallorca no cabecea, amigo. Uuuh, mamá. Sí. Hombre. Si es que media hora pegando bocado, al final te clava, claro. Zopenco. Es que no... Vamos a ver, ¿qué sale por aquí? Uy, se va para el lado. Dos. Ida. Ida, ay. Yo a lo grande. Je, je. Buena calada. Esta ya me gusta. Sí, señor. Buena caladita. Eso ya me grata. Yo te lo había dicho, que aquí yo sé que están. Solo insistir. Pues... Double shot, ¿eh? Sí, señor. Parquito guapo. Y la pico fino. Nada mal. El parquito se va a venir para cenar. La pico fino la soltaré. Sí, sí. Sí. Ha sido culpa tuya. No hubiera mordido la cabeza aplomada. Ya ves que la tita está buena. La tita de mi cebo está buena. Guapito. Shh. Quieto. Quieto. Por fin. Algo de movimiento. Vamos a soltar esta. Guapa. Gracias por darme un poco de movimiento en la caña. Adiós. Ya cuando me das un palmo ya hablaremos de otras cosas. Vamos. Algo. Por Dios. Ya no hago el bolazo. Ahora seguro. Ya se ha puesto a hacer trampas, Dani. ¿Eh? Así es trampa. No vale pescar así. Ya verás tú. ¿Qué puta lleva ahí? ¿Pero lo llevas? No lo llevas. Sí. Sí que va. Y es pez plaz. Amigo. Una canterina guapa. Oye. No está mal. Esa ya te la puedes quedar. Es muy guapa, tío. Sí. Sí. Tiene buen tamaño. Esa puta madre. Picha. Esto te pasa por reírme de lo que pasa. Eh. Eso te pasa por tocarme. ¿Qué está diciendo? Bueno. Es tu primer pez del día. ¿Qué se siente? Porque el serrano no cuenta, amigo. Mucha emoción. Pum. Vaya. Se te nota, ¿eh? La emoción en el pecho. No, insiste, ¿eh? No. Otro que se quiere venir para arriba. Otro. Zopenko. Dale. Dale. Y... ¿Llegas? No. Bueno, bueno. También te digo, ¿eh? Yo creo que se ha empezado a comer el pescado, sencillamente. La primera deriva que hemos hecho hemos pasado por la zona, más o menos. Ey, ey. Meneo, meneo. Ay, si no. Ay. Están picando. Están dando. Están dando. Están ahí. Ahí. Así va a arreglar el día. Madre mía, qué ruido. Hay que volver un poquito más para abrir. Ya estamos en los serranos. Territorio serrano. Sí, sí, sí. Ya no hemos salido. No le ha pinchado la vejiga. No, le digo a él. La vez que se le sale la vejiguita, si se la pinchas consiguen bajar. A este hombre le llaman y me dicen, eh, tengo uno. Y tira, eh. El más grande, eh. De los que tú has clavado sin duda. No, va bien, dime. Todo bien. Qué bueno. Hostia, cómo tira ahora. Vale, el brandy, donde está la mesa con los corchos. Pues nada, ahí viene. Ahí viene. Viene robada. No, no, el más grande, que viene robada. Vale, si no, ya lo pondré. Ahí viene. Ya lo dejó. Guapa. La quieres? Está guapa ya. Vale. Pues muy bien. Ha llegado y besado el santo. Me cago en diez. Uhhh. Hostia, tío. La había calado y boom. Hició de repente, colega. Joder. Esta ha visto la tita caer y ha dicho, para mí, ansia viva joder es que picada ha hecho pargo casi seguro puto nervio madre mía, ahí viene se ha activado, se ha activado un poquito la cosa a ver, ahí viene que guapo y de la cabeza aplomada ni más ni menos bonito, te viene para la falten y otro para arriba, estamos aquí arriba ahora te enseño la barca, no te preocupes amigo bien se activa la cosa, este pequeñito es picolino esto pechotto picolino que es esto, un serrano terrible vamos a ver si te puedo salvar amigo no te quejes porque ha sido tú el que ha mordido ahí está pinchada la vejiga y para abajo adiós que silencioso lo ha clavado se menea eso, ya te gusta ahora así si, si menos mal después del mini pargo algo ha sido cambiar el método y así exacto como tira se menea se menea a ver no sé pásamelo porque se menea si, si vaya salgo salgo no lo saques pargo 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 sube sube que guapo viene el capo aquí viene el capo aquí que te reventeré sí señor gracias gracias va de pargo en pargo llorenzo él no sabe pescar otra cosa que no sea en pargo guapo sí señor a ver levántalo ahí así levántalo en la línea ¿está aquí? eso eso ya va bien ya va bien ya va bien este le estoy ayudando a llorenzo con su pargo que aún no lo ha desanzuelado y me ha pegado un viaje la caña para abajo que vamos y mira que tampoco es tan grande pero menudo viaje sí señor vamos a ver que se viene para arriba ¿qué es esto? ahora ha dejado de tirar completamente ahora tira qué paz te dejas llevar pescadillo no veas que me he venido más metido en la caña una cantereta una cantereta las pistas de las arañas ¿ya se las has quitado o no? sí, sí, sí muy bien cántara palmito larguete es muy grande vamos a soltar las habíamos sacado adiós guapetona ah, ¿para qué? sí señor ya está, ya está sí, ya está sí, ya está sí, ya ha conseguido desanzuelarlo bueno, necesitaba ayuda bueno, sí bueno, tío las primeras veces siempre cuesta hay que lubricar no entra salió vale vámonos sí sí la tita de mi cebo sé que te gusta sí pero ¿sabes qué pasa? que aquí arriba tenemos más comida ¡sube! ¡sube! hasta las nubes sí vamos cabezazo y más cabezazo ¡que me mete la caña en el agua! ¡hombre! que se me va a sida ahí viene y un altro ¿de qué es? ¿quieres a la bolsita? no guapo guapo también este ha venido del filillo del filillo de lo imposible sí relax 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 ¿qué es? a ver me ha tragado un poco uff quería soltarlo pero viene tragado pero bien pues nada ¿qué es esto? una vaca vea como pesa ¿no? va a ser una vaca no sé tiene la boca muy abierta ¡ole! ¡uh! ese es guapo ¿eh? ese es guapo como que el fondo vamos perdón mira justo lo decía justo lo es una buena vaca una buena vaca además guapa guapa un buen picotazo se te habrá ido al agujero adiós ¿me vas? ¿eh? te he visto sí, sí pero qué va qué va se ha quedado pillado casi ¿por qué dices tío? no os aclaráis no os aclaráis es que yo solo les puteo a veces les hablo en Castro y el King les mezclo el idioma solo para que ellos mismos lo cambien ¿sabes? es muy gracioso bueno pues se ha clavado al final con la tontería no es muy grande pero ahí está vamos a movernos otra vez y a buscar otra vez el punto que esto me parece a mí que es un serrano a ver no se ha meneado no es un serrano se ha meneado ya no tiene llamo más serrano perdona está muy chulo una picocena hola bueno para Dani eres un sargo que lo sepan para ti esto es un sargo ¿a que sí? sí una vacuoleta media agua seguro ya pero no has clavado pues menea menea que a lo mejor hay más quizás hayan venido con el engodo hostia ¿por qué se nos está metiendo claro estaba girado se ha girado solo hostia nos vamos para el otro lado veo ahora creo lo has dicho todo molesto estaba girado ¿eh? que sí que sí que eso era una vacuoleta así como te ha picado subiendo o vacuoleta o araña que aquí también las hay ya está yo me na ¿se ha perdido? ¿qué coño si que lo llevas? es un serrano de mierda ¿lo llevas o no lo llevas? traigo uno graba se te quedó ¿eh? todo de oye cabrón te lo avísame si llevas a la oye cabrón vean se reanito mira no hay nada que si no lo humillo ahora sí te he clavado ahora sí te he clavado la primera no pero ahora sí se ha soltado que pena espérate que vuelve que repite otro que quiere subir para arriba vaya picada tío voy a cerrar el carreto un poco no me lo puedo creer ¿qué cojones? ¿qué cojones? mirala otra vez métele 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 vamos y se ha vuelto a soltar que coño lleva tres enganchadas y soltadas ¿no? ¿pero qué es esto? what? no es normal mira pum le mete unas hostias que lo flipa y no se clava tío no puede ser no es normal ahora ahora se ha clavado se ha clavado se ha clavado este es otro pero un poco más pequeño ¿qué pone? ¿qué va? ahí va vale y da qué guapa la cántara sí señor muy guapa muy guapa esto ya me gusta esto sí esto sí me grabe entonces para ir a la casa tienen que subir todo eso y volver a bajar o hay un camino por aquí ¿cómo sube? sí hay una carretera que hace así curvas y sube para allá ahí arriba se casa la gente hay una de estas de bodas un evento aquí se casó mi tía una tía amiga tiene que ser bonito esa ahí arriba es una puta pasada al atardecer es de lo mejor que puedes puedes ver mucha gente viene solo para eso al atardecer a ver la puesta eso a Vallemosa también baja mucha gente a ver la puesta puerto de Vallemosa si me ha echado el agua ¿espantaré el Ospas? el Ospas no para nada no no porque hay 28 o 30 metros de profundidad así que no no influye no influye en absoluto no pasa nada no pasa nada y tú también te vas a tirar casi cuando ya no hay sol puede haber tirado hace dos horas ¿queda todo eso todavía? todo eso dice tírate hombre si te apetece ¿a dónde vas? ¿se veis? te ha zumbado este hombre tíralo si se está a 100 metros de profundidad se tira también bueno eso me da lo mismo culet culet que grande con lo fresca que está mira que ha habido día Kraken por delante día y ha hecho calor y al atardecer va y se baña con un mar lleno de medusas por cierto porque ya hay un montón pero bueno igual a él le dan igual que grande ¿queréis que os lleve a rumbo? sí por favor empújanos hasta allí que cabrón que picada que rabia mucha clava mi primer baño aquí en la foradaida tío arriba la hostia está mal de 100 metros ya ves riquísima además la hacen buenas ahí en hipercentro la verdad es que las traen no sé qué forma son pero son buenas pam 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 eso aquí arriba hay más gente vente para arriba hostia vente a la fiesta joder coño vámonos ahora se deja llevar ya está ya está ya está ya está ya está ahogado vale hola guapo ole y un otro de quets ¿has sentido una picada por fin? vale guapo que sí que sí si te quiero soltar hijo mío pero eres tú el pardal que estás pinchado por dos anzuelos ¿qué quieres que te diga? no muerdas las titas adiós guapo yuuu guau que picada tío pepa guau hostia ahora te he clavado ahora sí te he clavado zorro vente para arriba vámonos hostia ¿quieres al abrir? de momento vamos a ver parece que tira más que los demás joder qué cabezazo es que no vea este ahí viene sexto opa una cántara sí muy guapa una cántarita muy guapa esta sí es guapa sí esta sí es guapa ya no esta no esta no que estamos con la navité y hace falta pescadet pues casi blue eh mira que cántara más hermosa sí señor tita eh cantarote hacía tiempo que no he cogido una cántara de esta talla ya qué guapa qué guapa sí señor ahí está el cuchillo que teníamos aquí a medio para rematar al bicho sí ah está aquí está aquí recordemos pon la gallita hacia el cerebro y listo ahí está vámonos vamos ya está ahí dándole no llego y ya está dándole en la zona cuando tocamos la zona macho no veas sí amigos eso que oís de fondo es a Dani meando estoy engodando está está engodando pues mira no estaba grabando hacia ti pero ahora sí y ahora justo me pican bien Dani has engodado bien sí señor les has enseñado la tita por arriba vamos alegría sí señor pesca pocos pero los que pesca ahí están nada mal qué tío macho sí señor hombre si le pongo un poco de comida en los anzuelos claro sí suele funcionar haciendo eso salabrito le daremos salabre qué guapa vente para aquí vente para aquí sí señor vaya cantarota tío qué guapa sí señor qué grande qué guay tío tú qué has pillado otro algo que pesa algo que pesa qué guapa tío a ver levanta levántamela así ole ese toffol vámonos qué guapa no pega tirones tira como un calamar podría ser perfectamente podría ser o pulpo está grabando sí me encanta que me encanta que te fijes tú más que yo casi si estoy grabando ahí viene sea lo que sea una sepia creo que es ah qué puta si llevas un pargo ya estoy a la calle vale 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 sentado por ahí sí señor muy bien hombre sí señor me están tocando a mí ahora perdón me he moceado me he moceado qué guapa ya la has desancelado sí ahí viene hombre listo hombre poco a poco vale 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 no hay ninguna broma este bueno no que no lo puedo traer vamos vente para aquí hombre si aquí somos muy amigables no ve que nadie se vuelve para abajo por algo si orens que faz guárdala hasta luego si es así está muy guapa a ver salada de pared la vieron vaya 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 deriva esta ¿no? los tres hemos pillado que buena sí señor ahí viene hostia guau chaval qué guapa qué guapa qué guapa qué buena se está calentando la cosa sí señor sí señor esta ya es un pepino de cantar qué guapa con el teña tan ligero suele pasar guapo o qué sí sí está guapo está guapo está guapo eso eso otra canta la guapa señor pon cebo y pesca a ver no nos vamos a mover pues parece que no si este cabrón ha clavado otro se lo han lanzado para allá lejos ah pues entonces hay que volver para allá no te rompas por favor no te rompas por favor bueno bueno amigos mola eh la de la cañita ligera ya te lo dije tú hostia hostia si lo traes robado una cantarita robada por eso pesaba tanto a ver es un poco pequeña para que tú digas suéltala tiene la talla legal la tiene pero es pequeña tiene robada y anclada vaya de la boca y de lomo pues la voy a dejar una fiscatriz guapa ahhh 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 cuidado muy bien no se iba no adeus bueno y para finalizar otro más para finalizar con los peces porque ahora nos ponemos los calamardos sí señor uuuh yes vamos debe ser otra cantarita supongo parquito por lo alto que me ha picado cántara muy nervioso vamos a ver que surge miren el mar en el que se ha bañado esto mira está petado de medusas es un tío aventurero desde luego pico fino de una talla muy guapa ya sí señor qué bonita qué bonita con lo que me gusta a mí este es seguramente si no mi espálido favorito de mis favoritos para comer buenísimo muy bien muy bien pues cambiamos al tercio completamente no ha ido mal al final el tema del pescado se ha activado súper tarde el pescado en general hoy ha estado muy parado hasta ultimísima hora en plan dos de la tarde pero al final hemos hecho una pescada que nada mal han salido cositas no ha sido una súper locura bueno yo he sacado así mismo bien 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 y me ha encantado volver a sacar alguna cantara guapa que hacía mucho tiempo porque no tocaba ninguna como decía cambiamos totalmente el tercio y ahora nos ponemos con estos señorinos a Egin o Tataki o como puñeta se diga desde la embarca Sao vamos a reposicionar ¿a dónde? allí donde hay más barca que esa gente sabe cosas vos allí literal y a ver si sacamos unos cuantos calamardos alión vamos la barca joder ¿tú crees que hay gente allí? madre mía Cristo bendito vale pues vámonos amigos para dar una caña polivalente para todos la uso es de hasta 10 gramos de acción y yo le meto 50 igual vertical pasa nada ya estamos abajo me ha abierto un poquito aquí ataque eso ha sido un ataque que no ha concretado Dani también hace un momento eso ha sido el fondo otra vez el fondo estamos ahora en 28 metros probando se ven cositas de vez en cuando y además hay muchas barcas por esta línea así que ya he visto dos barcas sacar calamar así que algunos hay por aquí a ver si tenemos fortuna me cago en 10 nos pican vámonos vámonos sí señor calamar 2 calamar 2 te deje a un monte un vaya sí ahora resulta que le digo yo que tal lo monta y ahora va a enseñarnos escucha esto pesa mucho yo no sé cuántos llevo un pulpo a lo mejor sí no sería raro ¿dónde está el salabre? sorreta señor vaya pedazo de calamardo tú tu guarro tío no se lo vas a perder al final vaya bicharraco sí señor sí sí ahora venga un pedazo de tu barro en caída preparado ya estaba clavado vámonos 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 amigos ahí viene el primero vamos a ver amigo si te sigo tú solo que te has clavado ¿qué quiere que te diga? buen calamardo vente pa' aquí amigo y esa y esa baby y esa baby de color como lila pero quiere soltarlo que es mío joder suelta hombre ah que estás liado con el hilo además ya normal chico si es que normal 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 no veo a la que ha liado no veo a la que ha liado si pues los sacarines lo vas a perder amigo que no tengo tiempo que perder si hijo si yo que quieres que te diga si eso es culpa tuya navegamos cambiando de posto para finalizar mira como está la barca de tinta con dos calamaris mira mira amigo lo que nos hemos encontrado por la superficie un gatiz perdona es que estaba alumbrando aquí a este hombre que está haciendo cosas es que era más importante para el vídeo míralo ahí va adiós no saben imitarme vaya tío Jolens grande te ha faltado el calamardo bueno a la próxima a la próxima bueno te ha sacado ahí pajelito ha sacado de todo y tú también has cogido cosas cabronazo ay vamos a ver bueno amigos hasta aquí esta jornada de larga durazado mira los de noche que se ha hecho ya mira lo oscuro que está todo espera que no me ve a ver ahora pues eso hasta aquí nada mal al final la jornada aparcos de todo cántaras pico fino calamardos ahí se ven un par de ellos oye no me quejo hay días peores eso sí hay que decir que madre mía lo que nos ha costado desde la mañana no sé las 9 o las 10 que eran hasta las 2 de la tarde que no han picado bueno un pargo que ha sacado aquí Jolens el cabrón ahí de la nada saca un parquito y ya luego ya horas ha sido la pesca amigos dale un buen like suscríbete y nos vemos prontito chao Jolens encantado ya nos veremos gracias por invitarme como siempre y ya nos veremos ya volveremos buena noche como ha dicho nada adiós chau chau